Vamos a ver la última parte del trabajo de Alicia, pero antes, y a modo de despedida, porque con esto les dejaré, recuperamos, señor director, la respuesta de la dirección de ética, que básicamente está legitimando, digamos. Yo creo, en el fondo pienso, que esta no es la entidad llamada a investigar alguna de las cosas que ahí se han planteado. Hay aspectos ahí que van a más. Lo que sí, a todas luces, cuando uno se pone a ver el reportaje y luego lee la carta, que yo le invito a ustedes a que lo lean, ellos se lo subieron en su portal. En mi cuenta de Twitter la puse completa. Ustedes se dan cuenta que responde a aspectos que no necesariamente ahí figuran, y que hay cosas que ahí figuran, que uno esperaba que tuviera una respuesta y no la tiene. Y es lo que dice hoy el informe en un comunicado que tienen en su página en SIN, que básicamente está planteando, y yo quiero que lo recuperemos, porque se los mandaba, donde dice que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental investigó lo que Gonzalo Castillo quería que se investigara, y al parecer poco de lo revelado por el informe con Alicia Ortega, cuando denunciaba la contratación de más de 11.500 millones de pesos en ombligo asfáltico caliente, para la pavimentación de miles de kilómetros durante los seis meses antes de las elecciones primarias. Y ese es el problema. Ese es el problema. Ese es parte del problema y eso no sale. Pero yo digo, eso no es un problema que eso haya pasado aquí. El problema es que pueda seguir pasando. Si eso no está normado, hay que normarlo, hay que abrir un debate sobre eso, pero evidentemente, ustedes vieron en qué paró la primaria interna del Partido de la Liberación Dominicana. De ahí surgió la acusación de Amarante Barret. Y cuando ese reportaje fue hecho, todavía, creo no había salido la objeción también de Reinaldo Párez Pérez, quien dijo que se había articulado la candidatura presidencial del PLD desde el Ministerio de Obras Públicas. Y eso no significa que es que está ahí sentado y que está dirigiendo el Ministerio de Obras Públicas, sino que ustedes vieron el apoyo de los alcaldes, de los síndicos. Y si estaba condicionado a que le pavimenten y todo, hay como una especie de trueque. Una especie de trueque que es obvio que se dio en esa etapa. Eso a mí me luce totalmente insuficiente, la respuesta que ha dado la Dirección General de Ética. Insuficiente, o sea, supongo que habrán otros órganos del Estado e incluso en un nuevo gobierno estas decisiones o este proceso deberá ser revisado. Tiene la facilidad que no podemos hablar de la cosa juzgada, que no se puede juzgar dos veces porque esto no es un juicio, de hecho no va al fondo. Por eso, pero este tipo de situaciones debería ser revisada. Ni siquiera solo lo que pasó, sino que vuelvo y les reitero, porque es hora de que en República Dominicana este tipo de prácticas en el ámbito político que afecta al mismo partido, porque bueno, han perdido las elecciones, pero no hay dudas de que hoy el PLD antes de ese proceso llevado de esa manera, las consecuencias las está mirando y muchos de ellos incluso la están reconociendo. Yo espero que esta, por ejemplo, cuestionamientos de este tipo, les sepan menos a Vinagre, porque les molestaba cuando se hacían, porque todo era como que hay que vivir con los ojos vendados. Este tipo de prácticas a fin de cuentas debilitó al mismo partido. Les dejo con la última parte del informe con Alicia Ortega, le agradezco a Alicia que lo permita compartir, y mañana nos estamos encontrando aquí diciendo la cosa como es. Tras analizar los documentos de cada proceso que logramos descargar inicialmente y ver que en los últimos tres las carpetas de los contratos estaban vacías, que los acuerdos que sí habían subido no especificaban las localidades o obras en las que se utilizaría el material, y las órdenes de compra tampoco daban detalles concretos o sencillamente decían para ser utilizado en diferentes obras. Nos dirigimos a la Dirección de Compras y Contrataciones y al Ministerio de Obras Públicas en busca de respuestas que nos dijeron solicitáramos por vía de libre acceso a la información pública. Dimos los contratos de los últimos cuatro procesos e información específica sobre las obras en que sería utilizado el producto. La directora jurídica del Ministerio de Obras Públicas, Selma Méndez Rizk, respondió Esta oficina se abstiene de suministrar la información solicitada hasta tanto se resuelva de forma definitiva la investigación que realiza la Dirección General de Compras y Contrataciones, señalando que el 13 de agosto la Sociedad de Empresas Producciones Doble Vía había impugnado el acto administrativo del proceso de excepción 0013 que contrató a cuatro empresas por 1.200 millones. Por tal razón, dijo, no darían información de las obras relacionadas a los fines de no comprometer la estrategia procesal diseñada por la representación jurídica del Ministerio. La impugnación de Empresas Doble Vía dice que el proceso no cumple con los requisitos de excepción ya que los materiales licitados no constituyen urgencia, que el Ministerio lo hizo en una sola etapa, a toda prisa, sin haber cumplido requisitos de publicidad exigidos y propiciar la más amplia participación de oferentes. También señala que prefijó precios y las razones sociales que serían beneficiadas, sin dar lugar a una participación abierta y transparente que permitiera seleccionar la mejor oferta. El Ministerio declaró inadmisible su impugnación por supuestamente carecer dicha empresa de interés o legitimación, señalando que tenía su registro de proveedor inactivo. Solo en un párrafo de las nueve páginas se refirió al fondo del recurso diciendo que realizaron informes técnicos, lo que en síntesis justifica una contratación especial en el ámbito de unos bienes y servicios especializados. En una segunda comunicación enviada al informe, Obras Públicas informó que no darían copias de los contratos porque se encuentran publicados y disponibles en el portal transaccional de la Dirección de Compras y Contrataciones. Algo alejado de la realidad, porque para nuestra sorpresa, luego de que iniciáramos nuestras solicitudes de información, en compras y contrataciones eliminaron todos los procesos del portal, con la excepción de uno, el penúltimo. Ya para el 31 de octubre reapareció otro. Pero de nueve contratos que deberían estar publicados con relación a estos dos procedimientos, solo hay tres que no estaban cuando inicialmente descargamos el material en septiembre. Ahora sí aparecen con la firma del entonces viceministro Ramón Antonio Pepín del Rosario, que actualmente dirige la institución. Este trabajo indica que hay muchas irregularidades en esas contrataciones. Y como se hicieron precipitadamente, se hicieron pensando que nadie las iba a analizar, que nadie se iba a meter en eso, hubo descuidos, porque la impunidad lleva al descuido. De su lado, compras y contrataciones también declinó concedernos una entrevista por la impugnación en curso. Sí dijo por escrito que las instituciones son las responsables de la ejecución de sus procedimientos, ya sea en ordinario o de excepción, desde la planificación hasta el cierre contractual. Dirigiéndonos a obras públicas, que es quien podrá tener las justificaciones técnicas, dijo. Igualmente señaló que según la ley 340 y su reglamento, son considerados casos de excepción las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad, o que solo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica. Nos permitimos señalar que según la Real Academia Española, exclusividad significa cualidad de exclusivo, o sea, único, solo, excluyendo a cualquier otro. Algo que en estos casos no aplicaría si hay por lo menos 45 empresas proveedoras de hormigón asfáltico caliente, por lo que tampoco aplicaría que solo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica. Cuando se hacen estas contrataciones debe haber alguien que chequee si efectivamente eso es una excepción a la ley de contrataciones y para eso está la Dirección General de Compras y Contrataciones y devolverle al Ministerio y decirle eso no califica, nosotros no podemos aceptar eso como una excepción. Porque si no, entonces ¿para qué el Gobierno tiene todas estas instancias? ¿Para qué las tiene si no cumple con su deber? Por la importancia de esta investigación pedimos por segunda vez una entrevista a la Directora Jurídica de Obras Públicas además de reiterar nuestra solicitud de los contratos pendientes. La señora Méndez respondió diciendo tanto el derecho a la respuesta oportuna y eficaz como el derecho a la información pública tienen como contrapartida el deber de ejercer con responsabilidad los derechos, evitando la reiteración de solicitudes improcedentes citando la ley sobre procedimientos administrativos. Con todo el respeto que usted se merece, señora Méndez cuando se trata de un periodismo serio hecho con responsabilidad ninguna solicitud es improcedente y lamentablemente para usted y cualquier otro funcionario que nos esté escuchando esta noche tienen el deber de responder a los cuestionamientos cuando manejan fondos públicos. Edith Sebels La tecnología Gracias por ver el video.